Regalo para el alma Junio 19 En un mundo ideal nadie hiere a nadie. Las palabras pronunciadas expresan verdades que no dañan, y las acciones son motivadas por el bien común. Pero no es lo que vivimos hoy. Hay demasiada extroversión que atrofia la capacidad para tomar buenas decisiones. Tómate unos segundos. Obsérvate antes de hablar, antes de actuar. Visualiza las consecuencias antes de decidir. Respira profundo. Adéntrate en la experiencia de la introversión antes de la decisión. Aunque el mundo catalogue negativamente la introversión, tu ser y tu sentir cambian y retornan a un estado de equilibrio, de sensatez y de paz cada vez que vas a la introversión. Así que tan solo respira profundo, pausado, creando conciencia. Antes de cada decisión puedes experimentar introversión y con certeza tus decisiones se tornan exitosas. No importa qué tipo de acción sea, puedes empezar instaurando el hábito de crear conciencia espiritual. Recordar quién eres cada vez que por ejemplo vayas a tomar un alimento. Antes de cada decisión. Antes de coger el alimento, antes del primer mordisco, para, respira y recuerda que quien está por realizar la acción eres tú, la energía espiritual a través del cuerpo. Así que también alimenta la acción recordando cómo quieres realizarla, con qué impronta personal de tu cualidad quieres impregnar. Pregnar la próxima acción que realizas. Por ejemplo, aquí estoy yo, el alma, la energía pacífica. Que me dispongo a alimentar el cuerpo de manera pacífica. Y ahora, estás listo. Continúa el día y empieza tu práctica. Hasta pronto. Te saludo. Te saludo. Te saludo. Te saludo. Te saludo. Te saludo.